Además del verde monte, la tranquilidad, el adorno más lindo que tiene ahora la cocodrila nació del corazón y las manos de una niña. Porque mi tía que vive en la fe, mi lady, me dijo que una mujer al frente de su casa estaba poniendo carteles y me dio la idea de hacer los carteles. Yo tenía una acuadera y unos pinceles y una caja que cogí para guardar mis juguetes y las piqué y empecé a hacer los carteles. Los colores se entrelazan y nace un saludo campesino infantilmente hermoso al primero de mayo. Yo sé cuáles son los colores de la bandera. Mi mamá y ella también me ayudaron. Dos generaciones unen sus manos para desde casa, en el lejano, la cocodrila celebrar. El que sigue siendo, aún en medio de la quietud que impone el coronavirus, un día de alegría proletaria. Riquelma Pentón, aquí los viernes.